Oigan, vamos hablando del programa hoy, te parece que revisemos los Transformers, el espectáculo, y en esta ocasión ver la transformación de Andrea Legarreta. A ver, échale. Porque también ha cambiado mucho, Jesús, ha cambiado mucho. Yo no sé si tú te acuerdas que inició como actriz, y aquí la estamos viendo en principios de los noventas, en la telenovela de Alcanzar una Estrella, pero lo que más me impacta ahí es el que Héctor Suárez tuvo pelo. ¿Pero? Héctor Suárez tenía pelo y largo, ¿eh? Mira, tuvo pelo. En Alcanzar una Estrella tenía el pelo. Pero sí se le ve las entradas. Pues ya se le veían desde adolescente, ¿no? Ajá. Como que era prematuro. De hecho, el señor Héctor Suárez traía peluquín, ¿no? ¿A poco? Sí. Uy, pero a él no se le notaba como al de Ninel Conde, al del novio. Ah, fíjate que sigo sin verlo. Pero volviendo a Héctor Suárez Jr., sí, pues el pelón ya dejaba relucir sus entraditas, pero sí. Pero tenía mucha mata. Pensaba con dejárselo largo, largo, ¿no? Ajá. Pero estamos hablando de Andrea. Y entonces ahí Andrea Legarreta, güera, güerita, muy jovencita, haciendo alcanzar una estrella a inicios de los noventas. Porque sí, para los jóvenes que nos están viendo, la Legarreta fue actriz, o es actriz. Y fue actriz juvenil en el tercero estrella. Ajá. Ricky era pareja de Sasha, ¿no? En la novela. Ah, claro, claro, sí. Ajá. Y luego ya... Y el hermano de Eduardo Palomo, que en paz descanse. Y luego, mira, está esta imagen de finales ya de los noventas, en donde le dicen, ¡quítate, perra! Con Adame. Sí, cuando Adame le dice, ¡quítate, perra! Aquí ya era como pelirrojita, ¿no? Después de hacer la conducción de Hoy Mismo, hace el programa Hoy, inicia ese programa junto con Adame, Talina Fernández y un repartazo. Es que hoy, antes se llamaba Hoy Mismo, ¿no? Primero se llamó Hoy Mismo con Memo Choa. Estuvo muchísimos años al aire. Ajá. Primero en los ochentas. Luego, muchos años, las sacaron del aire y luego regresó por ahí del noventa y cinco. Regresó... Que, por cierto, era el programa que estaba al aire cuando fue el temblor del ochenta y cinco. Estaba Luis Guerrero, que también ya no está en este planeta, transmitiendo y de repente empieza a temblar y se empiezan a mover las cámaras y todo. Y se está temblando, ¿qué hacemos? O algo así. Correcto. Y de repente la transmisión para y pues ya después supimos todo lo que había pasado en la Ciudad de México, ¿no? Y aquí justamente esta imagen es cuando Adame le grita en ese sketch, ¡quítate perra! ¿Te acuerdas? Ábranse, pero ahora es hasta canción de la trivia. Es que ahora decir, ¡qué perra, qué perra! Es como padre, pero en aquel momento sí era una ofensa. Fue revolucionario, mi Alfredo Adán. Ándale, ahora lo vamos a premiar a este. ¡Ay, Jesús! De veras, hoy andas de un tino, hoy andas de un profundo tú, pero bueno. Y luego vamos a ver la siguiente imagen. Cuando hizo, vivan los niños. Porque fue la maestra Lupita. Fue la maestra Lupita. En lugar de la maestra Jimena, ahora era la maestra Lupita, era una telenovela infantil. Y ahí la estamos viendo. Ahí dejó la conducción y regresó a la actuación. Fue su primer protagónico, ¿no? Sí, y único. Y único. Y único, sí. Y yo creo que ya no va a tener más. Pues quién sabe, ¿verdad? Quién sabe, de esta agua no he de beber. Nunca digas eso, Alex. Ok. Bueno, ella, ¿no? Pues ahí está. Vivan los niños. Ahí está otro look. Y después... Se ve bonita en Viva los niños. Siempre ha sido guapa, ¿no? Siempre ha sido muy bonita. Y luego acá ya la vemos como más castaña, ¿no? En la siguiente imagen. Esto es por el 2010, más o menos. Y ya, obviamente, no ha dejado de conducir el programa hoy. Desde hace varios años. Y es una constante verla en ese programa. Y por último, esta es la imagen más actual, 2020, donde yo la veo muy rejuvenecida. ¿Sabes qué pasa? Que con todas estas cosas que... ¿Esta foto no es de 2020? ¿Cuál? La última. La de verde, que está en verde. Esa es la del 2010. Es que tú ves el retraso. Ah, sí. Tú ves con delay. Este, dos... Y ya la más reciente es donde la vemos más rejuvenecida. Pero tiene que ver con todas estas herramientas que existen ahora, ¿no? Las radiofrecuencias, todas estas cosas que... Los rellenitos. Los rellenitos. Porque yo la veo más bonita que hace 10 años. Como que hace 10 años todos estaban dando el viejazo. Y luego ya ahorita, por todas estas estrategias, los vemos muy guapos. Y sobre todo si se hace en Photoshop, ya vamos a empezar otra vez con el debate donde me hicieron pomada el otro día. Ajá. No, pero en estas fotos que te puse no había Photoshop. No había mucho. No, no, pero la última. Estoy hablando de la última. Ajá. Obviamente está hermosa Andrea, pero sí será su ayudadita, claro. Sí, sí, sí. Pero entonces así es como luce Andrea Lagarreta y esa ha sido su transformación, su antes y después. Sí.